Vecinos en este municipio lamentaron que el gobierno del estado haya tomado la determinación del cierre de panteones este 10 de mayo. Entrevistados este martes, varias personas, principalmente mujeres, se dijeron sorprendidas porque en los panteones no está la cantidad de personas y el 10 de mayo es la única fecha en que se organizan para recordar con flores a sus familiares difuntos. ¿Usted no está de acuerdo con la medida del cierre? No, pues no, es el único día que uno tiene ese día para ver a su familia, a sus mamás, para llevarle flores. No, no estaría bien porque hay mucha gente que va y pues va a ver, le lleva flores, veladoras y está un rato ahí con su madre. Al menos pues la mía ya se volvió. La verdad sí me daría tristeza también de la oportunidad que tengo de ir el 10 de mayo a ponerle flores y ese día es el único día. Otros dijeron no ver mal la medida y buscarán otra forma de recordar a sus madres en esta fecha tan especial para los mexicanos. Para Meganoticias, Ruth Sánchez. Para Meganoticias, Ruth Sánchez. Gracias.